A veces pasamos por su lado en las calles de Cienfuegos, parecen ya parte natural del entorno citadino, como recordatorios perennes de nuestras leyendas y personajes más ilustres. Fue prácticamente un riesgo tener que hacer, afrontar a este personaje en las calles de Cienfuegos, a partir de una escultura de Villa Soberón que ya estaba enclavada en nuestro prado. La idea surgió a partir de la oficina de conservador, nos arriesgamos a hacerlo, lo hemos hecho prácticamente durante cinco años y ha sido una bonita experiencia, a las personas les ha agradado, que es lo importante que el público ha respondido positivamente con este personaje. Pero el carro de Tespis es más, mucho más que sus maravillosas esculturas vivientes. Es un grupo que hace 14 años comenzó un andar callejero que cambiaría para siempre el teatro que se hace en esta provincia. Este aniversario 14 para nosotros es una gran fiesta y lo estamos celebrando como mejor sabemos hacer, trabajando en medio de un proceso de trabajo donde queremos presentarle a nuestro público tres propuestas nuevas diferentes a lo que hace el carro de Tespis en la calle. Vamos a ir a la sala o a espacios un poco más convencionales. Como parte de las celebraciones por el aniversario 14 de la compañía, los integrantes de Tespis preparan un trío de monólogos dedicados a importantes figuras de la música cubana. En realidad Celeste viene conmigo desde hace tres años, que comenzamos representándola en las esculturas vivientes y que es parte del proceso de un proyecto de las propias esculturas que se llama El Paseo Cubano de la Fama. Y bueno, después vino a mí el texto gracias a un actor y también gracias al director del Teatro Tomás Terry que me pidió encarecidamente que pudiera montar el monólogo. Y con el asesoramiento de mi director, León Rodríguez, comenzamos a prepararlo ya hace alrededor de seis meses. Y es que el carro de Tespis defiende la historia misma de esta ciudad, que en abril de 2019 cumplirá 200 años. Por eso quizás sean tan queridas sus estatuas vivientes, como memoria viva de un pasado ilustre que vale la pena recordar siempre. Anai González Figueredo, Notisur.